vamos a comenzar a hacer la pieza de nombre soporte superior entonces tenemos que ver que me está diciendo el plano ya tengo la vista, una vista en corte y que me dice esta vista en corte, la altura ya, esta altura que me está diciendo el ancho total el largo total lo obtengo sumando 28 más 51, más 25 que suma 104 y eso ahora aquí vale 20 de aquí hasta aquí vale 86 la mitad es 43 y como este vale 20, que hay 10 entonces de aquí a aquí vale 33 mire, si hacer una pieza simétrica esta línea que va en el centro además de ser una línea de corte me indica que es simétrica la mitad superior o sea, desde la línea hacia arriba es igual que desde la línea hacia abajo entonces sabiendo eso basta con que yo dibuje desde ahí hasta ahí todo el contorno hasta ahí solamente ya vamos a hacer eso entonces nuevo bolseto 2D plano aquí sí y aquí vamos a comenzar a construir perdón vamos a utilizar una línea constructiva dijimos que tenía 104 vamos a hacerlo de 150 una línea y a esta línea escape esta línea la seleccionamos que quede de color azul y le ponemos que es una línea constructiva y va a quedar así entonces ahora podemos comenzar a dibujar dijimos que acá arriba eran 10 y acá eran verifiquemos estos son 10 porque 20 es el ancho total o sea, la mitad es 10 para acá 28 33 51 21 miren un error del programa no me demuestra el valor si pasa eso escape o clic derecho cancelar vuelvo a hacer una línea que es de 28 entonces clic ahí está 28 33 y 51 vamos aquí entonces aquí no me dice cuánto hay pero yo sé que es simétrico entonces abajo me indica que desde aquí hasta aquí hay 25 y de aquí hasta aquí hay 25 tendríamos que calcular la tangente ya perdón la tangente la hipotenusa ya del triángulo pero hay una forma más fácil muy bien esto yo dibujo una línea de aquí hasta aquí de 25 después una de 25 hacia abajo y después las uno y borro la otra de la línea siempre voy a buscar una solución entonces aquí hasta aquí una línea desde ahí hasta aquí una línea de 25 una de 25 hacia abajo y luego uno con la primera escape selecciono esa línea la borro esa cota también y esa línea también esa y línea nuevamente y desde donde quedé hasta ahí y como les dije vamos a usar simetría es este comando simetría y yo aquí voy a seleccionar todas las líneas que creo que sean simétricas cuando activo el comando ya viene seleccionado seleccionado entonces yo solo selecciono las líneas y luego selecciono el eje y cuál va a ser mi eje de simetría la línea que hicimos al principio la selecciono ahí quedó azul le pongo aplicar y ahí se termina entonces ahí mi pieza se dan cuenta estas líneas están en morado deberían estar en negro eso es porque no las he restringido significa que no las he restringido que si yo tomo una línea morada la muevo pasa eso entonces para evitar eso vuelvo atrás tengo que restringirlas con cotas ya a ver aquí está aquí va a doble ahí está igual bueno eso me podría traer problemas voy a tomar esas líneas y esa y voy a hacer una sola línea mejor ya y acá voy a hacer lo mismo esa y esa voy a hacer una sola línea y ahora me va a tocar restringir todo ya y esa respecto a esto ya voy a restringir esto a un ángulo otra vez entre esa y esa aceptar perfecto ahí quedó todo restringido ya y aquí quedó una línea aquí y una línea acá entonces una vez que ya dibujamos el contorno tenemos que extruir que son 30 lo siguiente hay que hacer las perforaciones tiene dos perforaciones en un costado y una por arriba vamos a hacer la de los costados primero y que en esta vista me está diciendo que están a 58 pero ojo aquí recién hicimos la pieza anterior que es esta si se dan cuenta a esta pieza le falta un espacio porque en ese espacio si vemos el plano de conjunto en ese espacio va a insertar esta pieza que estamos haciendo ahora en el espacio de la pieza anterior entonces si ustedes se dan cuenta y ojo aquí también esto va unido por un tornillo por dos tornillos entonces aquí también tornillos tornillos entonces la distancia que hay entre estos centros es 53 y esos centros tienen que calzar obviamente con la distancia entre estos centros para que puedan ir los tornillos entonces a esto le vamos a poner 53 porque este es un error ¿verdad? ahí blanco ahí sí ahí sí ahí sí y entonces le vamos a poner 53 y le voy a cambiar el número para que no se nos olvide listo entonces lo mismo de danante ¿cuánto era? 86 menos 53 eran 33 dividiendo 16,5 entonces ¿qué hago? aquí selecciono la cara boceto punto cota entonces 16,5 y aquí como hay 30 resumen que es en el centro y de todos modos en la pieza anterior esto tiene que ir ¿recuerdan? y 16,5 entonces 16,5 cota 15 16,5 y ojo estamos dibujando en esta cara pongo agujero mire aquí vamos a ver otro comando entonces agujero agujero hay que hacer aquí un métrico es 25 longitud roscada 30 longitud total entonces un agujero roscado métrico ISO de diámetro 10 pasante no a distancia 25 y 30 verifico 25 correcto 25 30 aceptar si me equivoco puedo corregir esto como viendo la operación en este lado es todo el árbol de operación entonces cualquier cosa que yo haga registra aquí entonces yo quiero corregir esto porque no era el diámetro voy a donde dice agujero y pongo editar operación y me da la opción de editarlo o si lo que yo quiero corregir es la ubicación del punto voy a boceto le pongo clic derecho editar boceto y si yo cambio las cotas aquí me lo va a cambiar por ejemplo le pongo 20 y si le pongo terminar boceto se actualiza ahí entonces le iba a comentar que podemos usar otro comando para no tener que volver a dibujar lo mismo podemos usar simetría pero aquí donde dice modelo 3D simetría de operaciones en este caso sería de roca de una perforación con roca ¿cómo hago eso? acá también me da la opción de simetría entonces me pregunta ¿qué cosa? una operación ¿cuál? ¿cuál es mi plano de simetría? tengo que buscarlo aquí pero es más fácil aquí en origen tengo que buscar los planos si yo muevo la pieza la alejo un poco para verla mejor pongo el plano ese plano pasa por ahí ese plano me sirve ese pasa por encima ¿por qué me sirve ese? porque está justo en el centro y yo creo que se repita en el otro lado como un espejo como es la simetría entonces selecciono el plano y si se dan cuenta me ubicó donde iría la simetría de la operación entonces le pongo aceptar y ahí cree la otra perforación idéntica si no lo hubiese sido seleccionar la cara crear bocetos como lo hicimos anteriormente y ahora me falta la última perforación que va sobre y esa perforación está en el centro son 43 si se dan cuenta no me indica la distancia a un borde del centro de la perforación uno podría asumir que es que coincide con esta línea pero no coincide ahora si nos damos cuenta la parte superior de esta pieza lleva un tornillo y ese tornillo es el que va a sujetar la pieza que se queda ubicar en este útil de fijación por lo tanto si queda un milímetro más a la izquierda o a la derecha no es de gran relevancia así que dicho eso vamos a decir arbitrariamente que esto está a 25 28 desde este borde desde aquí hasta aquí ya o 30 podría ser ya 28 o 30 entonces selecciono la cara boceto punto ubico el punto cuota dijimos que le vamos a ubicar a 28 aceptar y agujero este es un agujero métrico 10 pasante ahí se ve que es pasante entonces métrico 10 pasante aceptar y ahí está lista la pieza guardar y le coloco el nombre soporte superior es un agujero lo que sea lo que sea